¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Fein! ¡Villarró, buena vez, Flo! ¡Oye, vas a comentar que estoy aquí! ¡Tengo 300 pasas para leer! ¡No voy a leer ninguno! ¡A ver qué tiene la pasas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El señor reside en el bolsillo, dale. Negros, blancos, gordos, cabos, heavy, halbo, chicas, chicos, todos con el mismo sueño, llegar a ser dueños ricos. Yo te explico, con mi pico, aquí un proceso inteligente, una herencia millonaria de parientes y de cero a zara. Eso no cuesta nada, es solo echarle cara. ¿Quieres ser a Mancio? ¿Quieres ser un rancio? Víctor Gara. Venga, dispara, no queremos pobres sin sus rejas. Si robas, que sean tíos, el novato, el eterno. Yo soy tu hermano, que yo otro al inmigrante, pero luego con el que ya está comparto, voy a parte. Llámame empresario, el relicario de diamantes. ¡Ay, Dios mío, qué calvario de papérrimos errantes! Yo guardé la curra, el que amante de la clara, solo odio el inmigrante cuando viene a casa y plata. Si que muere o mata, mi pasión innata, por tus altos tan lloviendo braga hasta robarte millones. Y yo mi focando, un de humillaciones, soy el sicario del barrio, fusilando tus vacaciones. Inyecto miles de emociones por telemezquino, temes al pancero y adoras a Florentino. Y hay quien muere, mata. ¿Cómo? Hay quien vive como rata. ¿De qué? Y al cantar ella, nunca nadie escapa. A la poderosa plaza, que tanto brilla. Bebé, sin ti no puedo. Con los ojos rojos, que tanto brilla. ¡Y es fila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias gente! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres que te diga, hermano? ¡Cámbito, preciado! No puedo llorar con pelis, no puedo estar deprimido Quieres ser un clon de esos que otros te han construido Molear con cientos de clícitos en mi personalidad Sentirme segura, graso mora, debilidad Tu fragilidad es grande, oculta la atrás, mil tabús De sueños vivir, compadre, no quiero ser como tú No quiero ser como tú No quiero ser como tú ¡Oye, qué estás más ahí! ¡Macho, no! ¡Macho, no! ¡Macho, no! ¿Y qué me va a muchachar? ¡Sí, no puedo, body, body, my mind! ¡Yo, yo, boy! ¿Qué le vamos a ver si no puedo parecerse macho? ¡No soy el body! ¡No soy el body! ¡No soy el body! ¡No soy el Schwarzenegger! ¡Soy un ser imperfecto! ¡No quiero que llorar cuando le vienes! ¡Me llevo a llevar la cruz! ¡Por eso te digo, hermano! ¡No soy como tú! ¡No soy el anchor! ¡Gracias! 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 ¡Villa Robledo, vuestro patacuellos! Vale, cabrones, hijos de puta. Vamos a levantar todas las manos hacia arriba. Toda la puta peña con las manos hacia arriba. Como si pudiésemos arañar casi la bóveda celeste. Vamos a cantar lo que viene a continuación. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 Entró Willy Lett reventando el mercado, con golpe al Estado, financia tentados, haciendo del diablo más malo, más malo, vuelvo renegados, revolucionarios. Rojos de mierda intentando joderme, celos mi tempo, soy Terra Frechia, yo hay quien me tosa, ni hay que temerme como a Germán Derbos. ¡Solo los viernes! Mira a sus mierdas ahogando sus penas en bares. Y yo aquí en mi yate. Intentaron joder a mi imperio usando a Yamazares. Bueno, chavales. Corrompo la mente de jóvenes con sueños y rol, regalamos un iPhone, atención, la regla son si me joden. ¡Al por libertad! Comando antirrojos, sonando en tu barrio de trapo, machaco y puestos tu negocio. No puedes vender más barato que el capo. Son reglas de socio. Si encendias la calle con gente que huele a amoníaco y despiertas el odio, se va a montar aquí un gaspio en Berraco. ¡Berraco! Y yo soy el demonio. De discípulos tengo discípulos, tengo la historia escrita por pastículos. Sois tan ridículos, sois tan estúpidos, que a vuestra sangre construyo mi púlpito. A mí no me jodas, a mí no me incluirás, si por mi fuentes hablaba locura. Matando rojos al ritmo de pilares más controlados. Como el sol de Tromani. Sueños se esfuman, capital crece, tu sudor me enriquece. Vas a ser pobre por mucho que mereces, sacar a Leopoldo joder lo mereces. Financio Dalas con pastir aquí, generación maniquí. Primero los de aquí, Harley Quinn, pero pobre con Leggin. Su preso político acorde. Lo ha hablado Tegui. A mí no me vengas con Lenin, a mí no me vengas con mierdas de revoluciones. Os saco a mis drones, os saco beneficio ahogando más pobres. No tengo problema, ¿me oyes? ¿Me oyes? No tengo ni qué mancharme de sangre que muere cobarde. Yo soy un dios que te apoye. Yo soy un dios que te apoye. Yo soy un dios que te apoye. Somos el cien de esa ida y en la builidad. Muchísimas gracias, Piñer Rock. Hubo gente que pidió que a los trabajadores de ese festival se les pagara un puto sueldo digno. ¿Y sabes qué les dijeron? Sois unos privilegiados. No es verdad, ángel de amor, que en este apartado estado nadie organiza el proletariado. Y se explota mejor. Se cree informado, se cree superior. El pavo está más preocupado. ¿Por qué? Me suena que por la pensión de la abuela. ¡Bendita alienación! Vuelvo directo de Alepo, de estar con rebeldes en los que rasteño. En Kenia y a Yihad. En Kenia y a Yihad. En Kenia y se le financian las balas, pagan las ganadas. Europa les va a la parada, se está militando. Te cuento mi plan. Financio partidos y medios que incumben a ese refugiado que viene por mal. Es una brecha social natural, no te compliques más que te lías. El humanero es gracioso, no el puto murciano ni sepa judía. Tengo mis mierdas, tengo mis días, los ricos también lloramos. Tengo ajo impulso, crece, ya tú eres social favorito. Tengo, 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 tengo todo el power. Vuelvo, vengo lento dentro de mi tanque y tú con putas flowers. Un poco de violencia, igualame un poco al combate. Yo le tengo un comienzo hasta igual contra Alemania tanque. Privilegiados, 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 privilegiados. Tengo a la febre ignorante con mi blanco guante. Tornada repugnante. Dicen y los otros nuestros sudando sangre. Pagan al tanto como lo que vale con lo que cubro mi orongo. Turo con piel de animales agonitante. Hecho en el ritmo como un nacional entra en un instituto con cierto desprecio. Buscando al cabrón que ha pintado viva Lenin encima del Cristo del pueblo. Es un atentado contra lo sagrado, un pecado que psías perdone. Mucho comunismo, mucho con los pobres y luego todos con iPhones, cabrones. Tornada en elogios con todo lo pasta, una organización solidaria, breje. Me uso el billete privado, mi playa privada, en tu coño privado, lo sé. Me ricos y pobres, todo eso era antes. Si vas a tocarme con guantes. Ahora hay multimillonarios y muertos de hambre, hombre. No me envidies, no. No soy un minero, un becario, del funcionariado, un lisiado o un estibador. Malditos privilegiados. A ti me colé y empresas privaticé. Coca-Cola para todos. Y un ereje te vas a comer. Vota a Macron, vota a Le Pen, Capital A o Capital B. Vota a Tortillery, vota a Saddam. Vota a quien quieras. No tengo rival, no me puedes votar. Pero tengo el poder. Fíjate si el de esto sí, ajá. Porque un derecho, dicen que no van a volver. Privilegiados. 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 Yeah, yeah. Privilegiados. Ah, ah. Privilegiados. Yeah, yeah. Privilegiados. No existe nada más gratificante que este país de manganes. Robo el blanqueo a la fe de ignorante. Con mi blanco guante, torre repugante. Dicen ilusos trastucos sudando sangre. Pagan ardando como lo que vale. Con lo que cubro mi orongo, culo con piel de animales agónicas. Quien aguitos de viva España. Con un viva no responde. Con un viva no responde. Si el hombre no es español. Si ese español está currado. Quien aguitos de viva español. Con un viva no responde. Si ese hombre no es español. Si ese español está... Yeah. Ah, no encuentro trabajo. Porque el chita que puse en Perlín. Peditos para la la la. Nadie contrata. Que es difícil. Porque eso no es buscar trabajo. Porque a día de hoy, si lo necesitas, Hay hasta abogados que echan currículums en el McDonald's. Hombre, a mamarla ya. No se preocupe, Viña Rock. Han llegado los chicos del FMI. Van el güey. Buen rapero que hizo Beata tu prima. Dicen que punkis bailaran al ritmo de mis rimas. Olvas perdidas que se unen a mis pilas. La sonrisa no cambió de bando. Como bucho de esquina. Oyes alarmas, crispados comunistas. El riojerío llora. Esa ha vuelto a la pista. ¿Vas a ser comunista? No te pierdo de vista. Pero ahora mismo me estás viendo en un medio. No existas. Vi la luz con Juan Rayo. Vas de mafioso por vender maría Y costó a diez pavos. Te explico, chico. Funciona al revés. Joaquín mafioso es mi rabo Con cientos de esclavos en Bangladesh. Y no lo ves, y es que ya no me crees. Más desahucios y recortes son más rico Y tú más pobre. Y a ti que aprendan a emprender. El mercado manda. ¡Slam! Y escucha esta vasta parábola Desde Gasta con pastaca Hasta racista Con clasista ¡Pure de casta! Cuñadista Ciel esclavo de la banca Roba era socialista Y dinapista Que vuelve de espanta Donde ataca y diviva la libertad Y diviva la democracia Que nos trajo el de los NAR Y viva el libre mercado ¡Pincha armando el a caballo! Y el parado que dice ¡Que contaré a ciudadanos vamos! Hijo bastaco de botina Monte Ortega Sabes mi mierda libera Y el canky venezuela Por tus esquemas Ya no tienes líderes en que creer Y si me respondes ¡Que pinta su mierda! Nos trafaguirre Me llevan la plusvalía Mi riqueta sale del curro de mierda ¿Qué haces día a día? Hasta espijito Ahora gasta pasar ¡Gírame! ¡Diga, tú no vas a un lado! ¡Arriba los trecotes La reforma laboral! Vendecitocho Jogiendo con la patronal Toda la plebe Buscando a tiempo para un líder No se han enterado, nene Que aquí mandan libres A ellos les da igual Que nos paremos de robar Siete años Ya sin una huelga general ¡Que que botes al coleta Tu futuro es gris ¡Que aquí mandan estos tres! Es Willy Lett, manos arriba, liberales. Son Sofaguirre con pan internacionales. Manolo Escobar sonando en tus auriculares. Terremotos financieros, el cuñao de tu cuñao que imparte. Clases de español, primera parte. No se dice swag, se dice holacarte. No se dice niggi, se dice negro. ¿Quién quiere que esta España siga unida y fuerte? Somos gente de dinero, de revista Forbes. No tenemos competencias, somos evasores. Alergia al inmigrante, pero solo al pobre. ¡Hey, Tony! Ya te pasaré unos sobres. Somos el dinero que nos queda. Una estatua para el gran Álvaro Ceda. Están subiendo las acciones. Evasión, respeta a mi maestro, mi mentor. ¡Yo digo yo! Tú de Cuba, yo salami, tú no comes. Yo en la calle, tú de galla, yo mazón. Tú en la calle, mando yo. Tú de Lenin, yo de Franco, tú de droga, yo de narco. Tú de bici, yo de barco, tú en el burro. Tú se jodes, yo en el RIS, tú en la cárcel, yo en París. Tú de hacerme hashtag, yo soy más del andar de un misil. Tú de fiesta, yo muy gasto y tú lo pagas. Yo de gratis. No en lucha de gracias, esto sobra, vivir el único aquí. Y otro gol que te colamos, ¿te lo crees? Y con este ya van 122 a 3. Como el negocio que hicimos de la imagen del Che. Hacemos esto por la pasta. No lo puedes hacer. Tú no puedes ni pagar nuestro caché. Son sofáguirres, suelan comité. Son canapés, son canapés, son canapés. Son canapés, son canapés, son canapés. No tengo un primo gay y negro. Conexión, Nueva York. Al March de Tec. El Impinion, tu coño es mi droga. Gaticos Flow. Muchísimas gracias, Viña Rock. Mensaje importante Que no se está entendiendo Los refugiados Aunque no tengan los ojos azules Y la piel blanca También son refugiados Esto no se está entendiendo del todo La gente que se ahogó en el Mediterráneo También son refugiados Aprovechar este espacio también Para recordar que tenemos a Pablo Hasel en la cárcel Por cantar, a Baltónic exiliado Y a Mogollón de Peña Metida en juicios y movidas por esto de Ser un poquito artista Así que Solo hay una cosa peor que todas estas mierdas Solo hay una cosa Peor que la guerra Solo hay una cosa peor que la guerra Y esa es ¡Melendi! No Melendi Burgueses de entrepíes Carpacho de langosta Y esas polleces Mientras Pepe Mientras Pepe Hijo de familia esclava Queman su infancia Vendiendo garrapiñadas De feria en feria Deja el alma en cada almendra Mientras sabedor de que la vida es de todo menos tierna Paco piensa que el dolor es una leyenda urbana Sabanas de fino lino arropan su cama Pepe estudia y curra de forma muy dura Con esfuerzo se saca un FP de chapa y pintura Consigue un puesto A sus padres les eriza el vello Cada duro de su sueldo ¡Papaelo! Por su lado Paco se ha ganado El graduado con matrícula Todo pagado por papá en la uni ¡Privada! Imita a sus ídolos traperos Joyas y dinero Fascinan al obrero Con sus driblings de mandíbula Se dio a la fuga en un atropello Enfarlopado se llevó cuatro mendigos Y un camello Pepe de perpetua con el agua al cuello Se vende a cualquier jefe Maldito regomello Las jornadas laborales son eternas Para Pepe Papá Paco ha votado al Pepe Porque quiere ser jefe Funda su primera empresa Ansioso de ser dueño Vende collarines y bufandas A nombre de Paracuellos Pepe continúa en los infiernos Currando 70 horas y cobrando todo el negro Sin tiempo para nada más que el curro Y algún vicio No te quejes Pepe Que tú tienes un oficio Dicen en casa de Paco Se están empolvando las narices Cuatro actrices Un alcalde Y algún concejal Tienes que afiliarme a Vox Dice una voz nasal Que Paco tú eres muy opaco Y solo llamas Paco Brars Carcajadas en el sofá Y así pasan los años distanciados socialmente El padre de Paco muere y le convierte en presidente Eren a Inti-Rex la multinacional más emergente Paco cae enfermo La droga pasa factura Necesita un donante compatible Pues no hay cura Su hígado se muere mientras que su imperio crece Pepe es contratado en Inti-Rex Parece que perece Paco Se cruzan en un pasillo y se reconocen Y se abrazan evitando un poco el roce Paco le cuenta la movida y Pepe se estremece Le ofrece su hígado y Paco se lo agradece Paco Pepe Paco Pepe Paco Pepe Paco Pepe Paco Pepe ¡No se oye! ¡Más fuerte! Paco Pepe Paco Pepe Paco Pepe ¡Viñarrot! ¡Cómo! ¡Listo, Viñarrot! Ahora sí que sí, cabrón de Paco. Estamos con ese poquito rico. Hemos venido a Viña para explicártelo, Paco. Un, dos, Paco. Hey, tú y yo, ¿qué os creéis? Que me encanta levantarme a las seis para ganarme el pan que a vosotros le regalan. Ya la justicia por las pruebas o las modas, hey. Voy a bajarte de la nube y a quemarte tu puto BMW que pagaste con el esfuerzo de mi gente. Ahí postrano ya no eres tan valiente. Querido Paco, ¿cómo estás? Lo que estás viendo no te gusta. Bienvenido a tu final. Hoy la vida es justa. Me queda tu identidad, tus mansiones y adosados. Los negocios de papá, a socializar. Bien, mira Paco, te comento la jugada. Viviste por mi hígado y te has quedado sin nada. Pensabas que te daba a tus lucias, flamos, sintiótomos y mi única visión. Voy a hacer lo que te agrava, no me enfada. Tu estúpido chantaje, tus ansias de poder. Mi oscuro barraje, con mucho camuflaje. Nosotros somos hermanos. Mis hermanos están en la cadena de montaje. ¿Cómo? Me quedas bien, esto tienes bien bonito. En la cadena de estación, yo vendiendo tu trabajo. Tus deseos pagarás, que a mí no me den la mierda. Esto es por mamá y papá. Venga, venga, suerte aprenda. Querido Paco, ¿cómo estás? Lo que estás viendo no te gusta. Bienvenido a tu final. ¿Cómo? Me quedas bien, el día. Tus mansiones y adosados. Los negocios de papá. ¿Qué? La sofia de todo. ¿Qué? No te gusta. ¡Una vez! Querido Paco, ¿cómo estás? Lo que estás viendo no te gusta. Bienvenido a tu final. Hoy la vida es justa. Me queda tu identidad. Tus mansiones y adosados. Los negocios de papá. ¡Esofializados! Muchísimas gracias, Villarroa. Enormes. Cien millones. Fueron pocos. Fueron pocos. ¡Esofializados! 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 ¡Vamos a preparar el pogo, Villarroa! ¡Vamos! 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 ¡Esofializados! ¡Vamos! Balando con la mierda que nos llueve ¡Vamos! ¡Mirada a tu coche! ¡No se hace vuelo al coco! ¡Al decirles vosotros! Menos éstano! ¡Y hemos vuelto ismos de aquí! ¡Naaaaa! Muchísimas gracias, Viñarroch. Enormes. Vamos a calmarnos un poco, que hace calor, ¿no? Una de relax. Bueno, Viñarroch, esto, después de los dos años de mierda que llevamos comiendo, los músicos y las músicas, los artistas, las artistas, gracias por haber estado ahí una vez más. Es un puto sueño cumplido. Y no es muy profesional por mi parte decir esto, pero estoy cagado ahora mismo. Somos humanos, no estoy acostumbrado a esto. Si nunca pensé que el mundo pudiera ser tan cruel es porque tú me sacabas de él. Y si estalla la guerra y he de partir a matar o morir por un territorio, será por los metros cuadrados del templo sagrado que mide, que mide tu dormitorio. Mi patria no es otra que los que alzan el vuelo y llegan al cielo aun con el ala rota. Si cojo el fusil, será pa' decir que mi única bandera se deshilacha y 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 se deshilacha Increíble, muchas gracias por este regalazo. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia Que baje en la cabeza ministros y artesas porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra la obra La hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras Que pide para el presente y vive del aire ¡Aire! Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Que tocan los ovarios tantos empresarios que con mi salario Que baje en la cabeza ministros y artesas porque su grandeza Que levante la mano el hermano que en el ser humano A lomos de una patera vamos surcando los mares del miedo Sabiendo que nos espera en la frontera el odio y la sangre Tanta ceniza en los ojos como arrugados tenemos los dedos y una barriga que solo nos grita ¡Qué hambre! Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe al que huyó de sus tierras por culpa de guerras recibe las piedras que baje en la cabeza ministros y artesas porque su grandeza pronto va a caer que levante la mano el hermano Tengo dos hijos, un gato y un ex marido que cree que soy suya una orden de alejamiento y cerraduras recuerdo que aquella noche y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras que baje en la cabeza ministros y artesas porque su grandeza pronto va a caer que levante la mano el hermano una masija de cristales roto pero alguien me dijo que ustedes tampoco los que brindan el 14 de abril somos las nietas de las que perdieron la guerra se ve vosotros, vosotras que levante el hermano es el padre y el padre Esto es para siempre, Viñarrot Gracias por este momento Muchísimas gracias gracias de verdad Viñarrot por haber hecho este esfuerzo a las 4 y media y venir hasta aquí a esto se le llama posicionarse No me posiciono No me posiciono No gastamos como profesor No no, 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 no. de miedo, cuida con lo que dices que está lleno de infelices y al final son los patices que cancelan otro vuelo, así callas ante las cargas policiales, pero luego hace chistes de transesueles, hermanito, eso de callarse ya no vale, porque ese testigo sale huyendo también es delito. La afición es libre, la afición me sigue, yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni brojo, la afición es libre, la afición me sigue, cuida con lo que dices en esta escala de egresar. No, no, no dijiste nada de la OTAN, no, no, no dijiste nada de Afganistán, pero cuando aparecieron refugiados, empezaste a tirar flores a los nazis del hogar social, dices que esta marcha no ha sociado, muy mal, pero si uno ocupa en tu bloque, es escoria, no eres más que un hippie adinerado, que buscaba tener el peso muerto de la historia de Gómez, te condenará la violencia, venga de donde me iba a favor, es lo mismo masacrar que ser masacrado, chico malo, se las da del palo, con dos tambores y una flauta, te ganabas tan ligado, es para astigmas bíblicos, típicos de TOLAI, tiene que haber pobres y ricos, es lo que hay, yo que sé, no me posiciono, yo vine aquí a llenar caucha por la gracia de su trono. mi opinión, es libre, mi opinión, me sigue, yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni rojo, mi opinión, es libre, mi opinión, me sigue, cuidao con lo que dices en esta escala de y dice, jo, sabemos muy bien lo que haces, en el baile de disfraces, todos quieren ir contigo de pareja, un gran artista que complace, que no reconoce clases, cuida de su amor y no se queja. No tengo impresiones, ni en un sentido ni en otro. Un rapero escribe tonta rey, que sabía, termina encarcelado, un salvo malo haría, asesinan a un mantero en sangre fría, de estropicio, pero son policías, que no es mi servicio, tu abuela no apaga la luz ni el agua porque no le llega, pues mire, oiga, porrestar en Venezuela, las grandes empresas han cargado el puto zono, me quieren que le diga, no me хотелan a dropped, no me Grasshop. No, 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 no. ¡Vamos! Un gran artista que complace, que lo reconoce en clases y cuida de su amor y no se queja. Sabemos muy bien lo que haces, en el baile de disfraces, todos quieren ir contigo de pareja. Un gran artista que complace, que lo reconoce en clases y cuida de su amor y no se queja. Y no se queja, que lo reconoce en clases y cuida de su amor y no se queja. La de los dinosaurios El meme, te puedo el meme. No, no las calientes. ¡A la batería, Rubén Zarza! A la rítmica, Edgar Muelas. Y a las voces, día sexto, Diego Barea y Maza. Bienvenidos al mundo salvaje, la piel humana quedó relegada para diseñar lujosos trajes. Pratos cotidianos, restaurantes, molleja de oxígeno al humano como entrantes. Hombres y mujeres, estabulados, plazas de toros donde el toro es quien por el humano. El presidente Koala ha decretado que comer carne humana es un hábito de lo más sano. Y en la carnicería, la falta de día es el costillar de un pavo que antes decía ser policía. Que vueltas da la vida, no les va mal. Somos unas gotas y su plato es mi palma. Veloz y Raptor, la fuerza estatal. Y T-Rex, la empresa global de pantalón y abrigos. José Raptor, un simple bendigo. José Ra para amigos, para enemigos. Convertido el mundo en un cico de horrores. En estos días no hay principios ni valores. Solo querían que inclinara la balanza. No por la igualdad, sino por marzo que le encanta. Votas autofistas veo camiones repletos. Y hombres y mujeres con sus hijas asustadas. En el horizonte hay montañas de esqueletos. Y en la basura, carne humana caducada hay. Con aquellos que acaban en jaulas con las borros y desviadas. Demostremos que no somos como ellos. Y que siguen siendo vidas, aunque venden a la basura. Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende. Que hay dolor, que hay de la autonomía. Lo puedes encontrar en mi menudo en día. Pobre José Raptor, el conflicto perciente. Es necesario alimentarse de su muerte. Habéis cambiado el mundo, pero no existe. Cállate con tierra y comete la pena. Hasta siempre, viñalos. ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! Y este velo sin razón no quiere comer, hermanos. ¡Venos, viñalos! ¡Venos! ¡Venos, viñalos! Es que la carne de humano es muy sabrosa. El mundo no lo entiende, no está preparado. ¡Ven! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Sus, viñalos! ¡Venos, viñales! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Venos, viñalos! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. ¡Estáis preparados! ¡Preparados, Viñarrón, preparados! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Velocinación, vegano! ¡Velocinación, vegano! ¡Y este venocinación no quiere comer más! ¡Velocinación, vegano! ¡Y cómo vas a sobrevivir! ¡Si no sufrientes de un humano! ¡Cuando entiendes más! ¡No puedes vivir! ¡Comiendo las piernas de un vegano! ¡Si no comiese vos, humanos! ¡Soscribiría! ¡Si no comiese vos, humanos! ¡Soscribiría! 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 ¡Gracias! ¡Oéptico! ¡Nos vamos de excursión, gente! ¡Nos vamos de excursión! 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 ¡Son las seis de la mañana! ¡Yo ya marcho cara al sol! ¡Cuál son de una corneta para dar una ovación! ¡Primo de Rivera! ¡Héroe de esta gran nación! ¡Cámbiate de acera! ¡Aquí todo es más sencillo! ¡La culpal de Moreno ya nos lo dijo el caudillo! ¡Para Cuellos! ¡Para Cuellos! ¡Para Cuellos digo! ¡Hablaré de para Cuellos! ¡Que joda un escribillo! ¡Halgas! ¡Amables jueces marman rojos! ¡A la horca! ¡Y yo bailando pasodobles! ¡Sobre la tumba del horca! ¡Vete corta, sacra azul, España no va mal! ¡Tú tienes al N! ¡Yo a Santiago Abascal! ¡Porque hay un lugar al que ir a celebrar! ¡Las forzas se unen las con total impunidad! ¡Tienes democracia y a tus huertos van con tierra! ¡Pues vamos! ¡Muy sencillo! ¡Para Cuellos! 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 Y es España, mama. Veo lazos amarillos, sujen y furia pantana. Es indivisible este tozo de Pachamama. Los huesos de Franco pa'l cocido de mañana. Obispado, coño, vamos a ponernos serios. España, lleva siendo España. Desde los sumerios. Vengo a España, entrega toda España. Si no digo España, te he dado dos palabras. Viene de la cúpula. Disprocesamiento lento, es dar a mi actualizaciones. Este software no funciona con volvones, me cojones. Emociones, es esto que siento. Soy falacista. ¡Mierda, tengo un virus dentro, vale! ¡Oye, sole! ¡Oye, sole! ¡Oye, sole! ¡Oye, sole! Y aquí sigue cerrado aún. En caminos de tierra y arena. Una vez en la fosa común. De arropajes, huesos y cadenas. Con el abuelo que nunca encontré. Y a la memoria que le corresponde. Que lucho hasta que canse a la piel. Como tantas personas sin nombre. Eterno, viña, mil gracias. ¿Cuándo a Abascal? ¿Cuándo van a matar? ¿A quién? ¿Cuándo van a matar? ¿A quién? Yo digo cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Oye, sole! Nos vamos, niña. Esto ha sido un placer. ¡Niñe! ¡Y un, dos, tres, dos! ¡Niñe! ¡Y hay quien sigue enterrado aún! ¡¿Cómo?! ¡Una gaita en la fosa como! ¡¿Cómo?! ¡El abuelo que nunca encontré! ¡La memoria que le corresponde! ¡Que lucho hasta dejarse en la piel! ¡Como tantas personas sin hombre! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Muy a España!